¿Quién te dijo que te quiero? ¿Quién te dijo que no vivo, que me muero por tu amor? En mis noches, ¿Quién te dijo que me acuerdo de que fuiste mi pasión? Te engañaron, te mintieron si te hablaron de ese modo, de mi azahar. Si tú sabes que no quiero ni acordarme de que puse en tu cariño el corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Abrí el juego de una vez! ¿Quién te hizo? ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que te dijo? ¿Quién 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 te dijo?